Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Juan. Agradeceros una vez más, sigáis acompañándome en esta gran aventura. Hoy quiero hacer eco de la noticia que he encontrado en el diario El Mundo, que trata sobre Mauri, el niño con síndrome de Down que lucha contra la leucemia, mientras espera a que la sanidad española le apruebe el uso de la terapia CARTE. El equipo de profesionales, juntos con sus familiares y la ayuda de la asociación Juntos contra el Cáncer Infantil, están haciendo eco del problema a través de las múltiples plataformas, además de intentar que el comité de terapias avanzadas del Ministerio de Sanidad apruebe la CARTE a Mauri. Su meta es cambiar el protocolo de recaídas de leucemia para los niños con síndrome de Down. El comité de expertos del Ministerio de Sanidad es el responsable de denegar o aprobar la subvención de esta novedosa inmunoterapia. Ya se le ha aplicado este tratamiento a otros niños con síndrome de Down y se ha visto que funciona muy bien. El médico José Carlos Lodos insiste en que el pequeño y todos los pacientes Down con leucemia deben recibir la terapia CARTE ante la primera recaída y no el trasplante de médula, ya que solo tienen un 20% de posibilidades de sobrevivir. A nadie le gustaría llegar a la consulta oncológica para recibir la dura noticia de que su hijo tiene leucemia linfoblástica aguda, LLA. Cada año se diagnostican 240 nuevos casos de LLA pediátrica en España, según la Fundación Josep Carreras. Cuando esto sucede, toca afrontar la realidad, apostar por los tratamientos y confiar en todo el equipo de expertos que lo hacen posible. Este es el diagnóstico que recibieron Miriam y Jaime el año 2021, los padres de Mauricio, de 9 años. Aunque todos le llaman Mauri. La lucha que afrontan ahora es conseguir que el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad de España conceda la inmunoterapia de células CARTE a su hijo con síndrome de Down para tratar su reciente recaída. Mauri fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en diciembre del año 2021. A partir de ese momento empezamos con el tratamiento general. El hospital que nos corresponde a nosotros es el de Gran Canaria. Nosotros vivimos en Fuerteventura, así que me tuve que trasladar yo con el niño a Gran Canaria para que le administraran toda la medicación. Cuenta para el diario El Mundo Miriam, la madre de Mauri. Los estudios muestran que los niños con síndrome de Down tienen más predisposición a tener leucemia. El protocolo establecido en el Hospital Niño Jesús, uno de los centros oncológicos pediátricos de referencia cuando se le diagnostica a un niño con Down, leucemia linfoblástica aguda, es similar al estipulado para el resto, pero con ciertos matices. Con estos pacientes es importante tener un balance entre controlar la enfermedad y controlar la toxicidad de los tratamientos. Entonces, básicamente adaptamos y reajustamos la dosis de la quimioterapia, pero manteniendo todos los protocolos para que la enfermedad no vuelva, explica Blanca Herrero Velasco, la oncóloga responsable del programa CART en el Hospital Niño Jesús. Estos pacientes tienen una complejidad extra y es que la toxicidad de los tratamientos les afecta en mayor grado que a los pacientes que no tienen síndrome de Down. Así, esta elevada toxicidad puede generar complicaciones en distintos órganos y un mayor riesgo de contraer infecciones durante el proceso de quimioterapia. Esta primera etapa del tratamiento nos llevó alrededor de nueve meses. En el primer mes de la segunda fase, la de mantenimiento, mi hijo desafortunadamente recayó, continúa explicando a la madre de Mauri. José Carlos Lodos es el médico especializado en oncohematología pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, que lleva el caso de Mauri, y evaluó junto con su equipo las diferentes posibilidades para dar el siguiente paso. Las opciones que principalmente tenían sobre la mesa eran el trasplante hematopoyético, más coloquialmente conocido como trasplante de médula, o la inmunoterapia de células CAR-T. En pocas palabras, el trasplante de médula consiste en administrar al paciente mucha quimioterapia para eliminar toda la leucemia e infundirle la médula de un donante compatible. Por otro lado, la terapia de células CAR-T consiste en fortalecer el sistema inmune del paciente para que sea él solo capaz de destruir la leucemia, aclara la oncóloga Herrero Velasco. Teniendo en cuenta que el trasplante de médula para los niños con síndrome de don es muy tóxico, el doctor Lodos solicitó la otra alternativa, la terapia de células CAR-T. Piensa que si la quimioterapia es tóxica, pues el trasplante de médula que es una quimioterapia a lo bestia, tan solo hay un 20% de posibilidades de que un niño con síndrome de don pueda responder al proceso. De hecho, la mayoría han fallecido o han tenido muchas complicaciones, argumenta el doctor Lodos. Este oncólogo pediátrico no es el primero que solicita dicho tratamiento tras la primera recaída de un paciente con síndrome de don. El comité de expertos del Ministerio de Sanidad es el responsable de denegar o aprobar la subvención de esta novedosa inmunoterapia. En este caso denegaron la solicitud. En teoría, el comité rechazó la petición porque es la primera recaída. En los protocolos actuales de cualquier niño, sea o no de don, en la primera recaída se hace un trasplante de médula. Si se produce una segunda recaída, ya así se considera la terapia de células CAR-T, añade el oncohematólogo Lodos. Asimismo, la oncóloga del Hospital Niño Jesús, Herrero Velasco, argumenta que actualmente la terapia CAR-T tiene una regulación muy estricta en España. El paciente tiene que cumplir todos los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión. Además, desde el comité valoran el caso de forma individualizada y aprueban o no la idoneidad del paciente. La actual batalla del oncohematólogo José Carlos Lodos es cambiar el protocolo de actuación para los pacientes con síndrome de Down. Creo que deberían utilizar el caso de Mauri para establecer el tratamiento respuesta de la primera recaída en los niños con síndrome de Down y leucemia. De hecho, es que en el Hospital Niño Jesús ya han realizado otras CAR-T a niños con Down en la primera recaída y se han visto muy buenos resultados. Esa es la rabia que me dio cuando a Mauri se lo rechazaron. ¿Por qué beneficia más la terapia CAR-T a Mauri que el trasplante? Esta inmunoterapia comienza cuando al paciente se le realiza un procedimiento llamado linfoférisis que consiste en coger los linfocitos T, tipo específico de defensa del paciente. El contenido extraído se congela y se transporta al laboratorio que en condiciones de total calidad para que no se contaminen, remarca Herrero Velasco, se seleccionan los linfocitos T deseados. A las células seleccionadas se les colocan los vectores virales que contiene la información CAR, que deriva del inglés y significa receptor antihigénico quimérico, en el núcleo de las mismas. De esta manera se modifican los linfocitos T con esta información para que reconozcan por sí solos a las células de la leucemia y puedan eliminarlas. Una vez que se comprueba que los linfocitos T consiguen tener CAR y tienen la capacidad de expandirse por el sistema inmune del paciente, se vuelven a congelar para ser enviados de vuelta al hospital. Todo este proceso tarda en torno a un mes. Durante ese tiempo, tú tienes que dar al paciente un tratamiento para frenar la enfermedad, explica la oncóloga. El objetivo de este tratamiento puente, preparado de acuerdo a la necesidad de cada paciente, es encontrar un equilibrio entre controlar la enfermedad en los parámetros más bajos posibles y vigilar que el paciente no tenga ningún tipo de infección ni tosisidad aguda, para poder infundir las células CAR-T en cuanto esté lista. En lo que se diferencia este proceso de células CAR-T con el trasplante de médula, es que en el trasplante hay que administrarle al paciente grandes dosis de quimioterapia para dejar al paciente con enfermedad cero, lo que supone exponer al paciente y sobre todo si es un niño con síndrome de Down, una tosisidad muy elevada. Una vez que llegan al hospital las células CAR-T, se ingresa al paciente, en caso de necesitarlo, para suministrarle una quimioterapia específica llamada linfodeplexión. Este último tratamiento, que dura 5 días, antes de infundir el CAR-T, disminuye los linfocitos hasta dejar sin defensas, en la medida de lo posible al paciente para que el CAR-T consiga expandirse por el sistema con la mayor efectividad posible. Una vez que el paciente ha descansado un par de días y en su último chequeo no presenta ninguna infección ni tosisidad importante, llega el paso más importante tanto para el paciente como para todo su equipo de profesionales que llevan su caso. La bolsita contiene unos 10 o 15 mililitros de células CAR-T y la infusión apenas dura unos 2 o 3 minutos. Esto es un momento muy especial para los pacientes, porque ya han pasado por tantas cosas que en ese momento todas sus esperanzas están puestas ahí, cuenta la responsable del programa CAR-T del hospital Niño Jesús. Una vez terminada la infusión de las células CAR-T, el paciente tiene que estar monitorizado durante dos o tres semanas para vigilar cualquier tipo de complicación. El sistema inmune del paciente, al reconocer y activar la emisión de los linfocitos T-CAR, produce una liberación de citoquinas que se traduce en una inflamación y puede desencadenar fiebre, alteraciones de la tensión, dificultar al respirar. Otro de los efectos secundarios que puede producir esta terapia son alteraciones neurológicas como temblores finos, cambios sutiles del comportamiento, pueden estar aturmilados, etc. Cuando estos pacientes reciben el alta, tienen una revisión cada 4 o 6 semanas para evaluar su estado y estar alerta de una posible recaída. Además, como estos pacientes no tienen en su sistema inmune linfocitos B, que son los que producen las defensas conocidas como inmunoglobinas, la reciben de forma intravenosa para evitar que contraigan infecciones. El equipo de profesionales, junto con sus familiares y la ayuda de la asociación Juntos contra el Cáncer Infantil, están haciendo eco del problema a través de las múltiples plataformas. Además de intentar que el Comité de Terapias Avanzadas del Ministerio de Sanidad apruebe las CARTE a Mauri. Su meta es cambiar el protocolo de recaídas de leucemia para los niños con síndrome de Down. La actual batalla del oncohematólogo José Carlos Lodos es cambiar el protocolo de actuación para los pacientes con síndrome de Down. Creo que deberían utilizar el caso de Mauri para establecer el tratamiento de células CARTE como respuesta de la primera recaída en los niños con síndrome de Down y leucemia. De hecho, es que en el Hospital Niño Jesús ya han realizado otras CARTE a niños con Down en la primera recaída y se han visto muy buenos resultados. Al día de hoy, el pequeño Mauri está ingresado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, mientras recibe un tratamiento específico. A Mauri le estamos poniendo una medicación para que entre en remisión, es decir, para que no tenga células plásticas. Alrededor de la segunda semana de noviembre de 2022 terminará el ciclo. En ese momento evaluaremos en qué situación está para volver a solicitar el CARTE antes de continuar con el trasplante de médula, transmite su oncohematólogo. De hecho, éste insiste y defiende que en teoría es lo que se le debería de hacer a este niño. Ya se le ha aplicado este tratamiento a otros niños con síndrome de Down y se ha visto que funciona muy bien. Bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el trabajo realizado, dame tu like. No olvides suscribirte a mi canal para estar al día de todo lo nuevo que acontece en el mismo. Te agradecería que compartieras esta información con todas aquellas personas que tú consideres que les pueda resultar de utilidad. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo.